Sin nada en qué pensar Navego solo a la deriva Estoy perdido en este mar Un mar de dudas que impide que yo viva Sin nada en qué pensar Navego solo a la deriva Estoy perdido en este mar Un mar de dudas que impide que yo viva Quiero que separe el tiempo Y empezar un nuevo día Respirar un nuevo aire Y olvidar esta agonía Si no consigo que te quede De que me valas mi entregarme Y malgastar mi vida entera Allá esperando que me quieras Sin nada en qué pensar Navego solo a la deriva Estoy perdido en este mar Un mar de dudas que impide que yo viva Sin nada en qué pensar Navego a la deriva Buscando la verdad Estoy muy solo navegando en la deriva No quiero que juegues conmigo Que ya he perdido muchas veces Siempre gana con tus besos Que me envenena y me enloquece Tan solo busca y el deseo De tenerme entre tus brazos Solo cuando te interesa Quieres tenerme aquí a tu lado Sin nada en qué pensar Navego solo a la deriva Estoy perdido en este mar Un mar de dudas que impide que yo viva Sin nada en qué pensar Navego solo a la deriva Estoy perdido en este mar Un mar de dudas que impide que yo viva No te preocupes, no digas nada Yo te lo digo todo Lo nuestro que se acaba Que tú no te preocupes No digas nada Yo te lo digo todo Lo nuestro que se acaba Que tú no te preocupes No digas nada Yo te lo digo todo Lo nuestro que se acaba Que tú no te preocupes No digas nada Yo te lo digo todo Lo nuestro que se acaba